Hola, bienvenidos al canal nuevamente, yo soy Diana y hoy quiero enseñarles este maquillaje inspirado en los helados, en el hielo, en el helado pistacho, en el tono verde de ese helado. Los protagonistas principales de este maquillaje son el glitter, emerald glitter, es un tono verde, muy bonito. El labial pistacho, combinado con este glitter pop, labial también en el tono fold y el shimmer pop unicornio. Igual van a ver en todo el maquillaje, en todo el proceso del video, las sombras que he usado, todos los productos son del corporativo Maravilla Colombia, así que espero les guste este maquillaje. Bueno y nos hablamos pronto, un abrazo grande, muchas gracias por ver. Como base inicial para mis párpados voy a estar usando esta sombra blanca, que es de, que es el Javive, que la encuentran en el corporativo Maravilla Colombia. Ahora voy a estar usando este shimmering pop unicornio, aquí en la parte del párpado móvil, voy a aplicarlo en esta parte. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos esta sombra blue y vamos a hacer aquí, a marcar nuestra cuenca. Mi párpado es caído, entonces, la cuenca mía debe ir bien aquí arriba. Y aquí, le voy difuminando. Y le doy la profundidad que yo quiero más oscuro, entonces aplico más sombra. y le doy la profundidad que yo quiero más oscuro. y le doy la profundidad que yo quiero más oscuro.